¡Aplausos para recibir a la humanidad en el sumo mundo! ¡Aplausos para recibir a la humanidad en el sumo mundo! ¡Aplausos para recibir a la humanidad en el sumo mundo! ¡Aplausos para recibir a la humanidad en el sumo mundo! ¡Aplausos para recibir a la humanidad en el sumo mundo! ¡Aplausos para recibir a la humanidad en el sumo mundo! ¡Aplausos para recibir a la humanidad en el sumo mundo! ¡Aplausos para recibir a la humanidad en el sumo mundo! ¡Aplausos para recibir a la humanidad en el sumo mundo! ¡Aplausos para recibir a la humanidad en el sumo mundo! ¡Aplausos para recibir a la humanidad en el sumo mundo! ¡Aplausos para recibir a la humanidad en el sumo mundo! ¡Aplausos para recibir a la humanidad en el sumo mundo! ¡Aplausos para recibir a la humanidad en el sumo mundo! ¡Aplausos para recibir a la humanidad en el sumo mundo! ¡Aplausos para recibir a la humanidad en el sumo mundo! ¡Aplausos para recibir a la humanidad en el sumo mundo! Gracias por ver el video.